Se han aplicado hasta el día de ayer, porque hoy aumenta a 4 mil más, un total de 28 mil vacunas distribuidas en su aplicación en más de 20 puntos diferentes que abarcan centros comunitarios, edificios de la presidencia, hospital municipal, clínica de primer contacto, dirección de tránsito, seguridad pública, Cerezo, municipal, tribunal para menores, diversas dependencias pertenecientes al municipio de Ciudad Juárez, como los centros comunitarios. Se llevan a cabo dos sesiones de adiestramiento para vacunadores a personal de centros comunitarios y protección civil. Se repartieron más de 30 mil trípticos, 150 postes con información sobre los síntomas de la enfermedad y medidas de prevención. Se han llevado a cabo sesiones del Comité Municipal de Salud, dos de ellas, para dar información estadística sobre el bote de influencia, además de enfatizar lo importante que es que se estén llevando a cabo las medidas de prevención en las instituciones, por lo que algunas de ellas ya están aplicando y otras están en proceso de, como los queremos llegar hasta los comités de vecinos. Hablábamos con la Dirección General de Desarrollo Social a través del doctor Fernando Ramos, que es el que nos acompañó en el Comité Municipal de Salud. Y hablábamos que hasta allá queremos llegar. Hay un total de 380 personas involucradas nada más en el proceso de vacunación, en test de contingencia, médicos, enfermeras, paramédicos, personal administrativo, estudiantes de enfermería de la UACJ y polivalentes. Entonces, nosotros de manera permanente pertenecemos al Comité de Vigilancia Epidemiológica, donde está el doctor Felipe Fornelli, el doctor Puertas y las demás instancias estatales y federales que se hacen a diario a las 10 de la mañana una reunión de epidemiología para ver cómo va este comportamiento de la influenza.